ReCathedra ReCathedra llegó a mis manos en dos pases. La primera vez que vi el juego todavía se llamaba Marvel Empire y era un proyecto que todavía estaba un poco verde y fue en un encuentro de protos y tipos en Zaragoza. Hasta que hace un par de años volvimos a verlo, esta vez ya como ReCathedra tuve la oportunidad de jugarlo con los autores y con Benja en Córdoba y nos gustó mucho, nos gustó tanto que de hecho cogimos el prototipo, nos llevamos a Barcelona, lo probamos con David en la oficina y decidimos inmediatamente publicarlo. ReCathedra creo que es un juego que llama la atención por ser capaz de transmitir unas sensaciones muy buenas con un nivel de dificultad realmente asequible. Y yo creo que este es el tipo de juego que más nos gusta sacar porque realmente no son juegos complejos a nivel de reglas pero que tienen una profundidad muy grande a nivel de jugabilidad. ReCathedra es un juego que llevamos evolucionando desde hace casi 5 años. Este va a ser nuestro primer juego con David y la verdad es que todo el trabajo que hemos hecho junto con David Cepri, con Pedro, con Jordi... Lo único que no hemos tenido contacto ha sido con Chema Román pero bueno, desde aquí que es... Entonces básicamente yo entré en el momento que me contactó David, hice una partida del juego para acabar de entender las mecánicas, me encantó el juego y básicamente lo que hice es crear un lenguaje gráfico para diferentes aspectos, para las fórmulas de las cartas, para todo lo que es el lenguaje iconográfico del juego y un poco revisar un poco toda la parte gráfica del juego en general. La historia de cómo llegué yo a ReCathedra fue porque me contrató Meridiano VI, que era la editorial que lo tenía originalmente. Eso yo creo que fue en el 2017-2018. Y cuando ya hubo el trasvaso, cuando Meridiano VI ya cerró, ¿qué pasó? Que el juego se quedó en un cajón hasta que David tuvisteis la ventana de poder publicarlo y poder retomar el juego. Entonces claro, yo cuando cerré la ventana de Rusia dije bueno, esto ya volverá. Pues luego me costó otra vez retomarlo, volviendo a mirar las referencias que había cogido, también muchas de ellas gracias a Chema, que como es historiador siempre me ha ayudado muchísimo cuando necesito buscar referencias históricas. Tenemos un par de conversaciones informales para ver qué estilo podíamos utilizar. Él me hace unas indicaciones. A través de esas charlas vamos definiendo un poco una gráfica, que es al final la que se ha aplicado yo creo al juego, que se inspira sobre todo en la ilustración rusa del periodo del principio del siglo, sobre todo Believing, y que venía muy bien. Viene muy bien porque es muy simbólica, muy clara, y además como tiene un elemento como historicista, pues permite adoptarla a un periodo histórico como el que se trataba en el juego. Yo siempre digo que Pedro hace unos tableros de juego realmente espectaculares y en este caso se ha podido lucir en lo que son los talleres personales de cada uno de los jugadores, en el cual tenemos ahí una mesa, un compás, una regla, y que realmente le da una vida única a estos componentes del juego, a la vez que son realmente muy buenos a nivel de usabilidad como jugadores. Bueno, no es la primera vez que trabajamos con Pedro Soto, sí es la primera vez que trabajamos en colaboración también con Chema, y en el apartado de diseño total Jordi Roca ha hecho una labor excepcional, pero creo que todos ellos sobre todo dirigidos con muy buena mano por parte de David. Y es un juego que tiene muchas cosas chulas, tiene muchas mecánicas, es una mezcla de muchas cosas, algunas ya se han visto, pero muchas están reelaboradas y muy bien integradas. Y eso es lo que me gusta, que es un juego que tiene muchas partes, pero que todas ellas funcionan perfectamente cuando le dan sentido. En algún punto ha sido más complicado de lo que es ahora. Hubo una serie de partidas en las que dijimos de no, esto hay que simplificarlo, hay que limpiar reglas, tiene que ser más sencillo. Y nos quedamos con la cosa de que en tu turno solo puedes hacer tres acciones. Haces una acción y pasa al siguiente jugador. Eso era lo que más nos gustaba, la simplicidad del turno. Una de las cosas muy buenas que tiene Red Cacidral es que tiene sensación de evolución y de progreso en el juego. Y esto, que son apuntes de, creo que es de 2016, una de las cosas que le faltaba al juego es que falta de desarrollo y de evolución en el juego. Para que veáis que hemos hecho los deberes. Hemos hecho los deberes. Hemos hecho muchos años de retraso, pero hemos hecho los deberes. Pero la neta. El producto final, bueno, me parece buenísimo. O sea, creo que es un juego que conseguimos poner en una caja pequeña todos los componentes. Fue un trabajo de ingeniería casi, pero realmente los componentes caben perfecto. Esto por un lado. Entonces, bueno, creo que es un juego que a lo mejor otras editorias lo venderían en caja grande. Y aquí en caja pequeña, pues a lo mejor entra en una línea de precios que llega a todo el mundo. Un precio muy económico. Y por eso es un juegazo de primera. O sea, tiene todo para ser un juego imprescindible en cualquier estantería de juegos. En TheBear siempre intentamos trabajar bastante la producción de nuestros juegos. Es decir, si podemos dar un poquito más a nivel de componentes, a nivel de producción, pues siempre preferimos darle unas vueltas más a este aspecto. Lo único que hace es mejorar la experiencia de juego de cada uno de los títulos que sacamos al mercado. Bueno, me parece que es un juego súper compacto. Me parece que es un juego que está llamando mucho la atención, que está en las holdings y tal, porque mezcla muchas cosas. Un tema espectacular y una conjunción de mecánicas que lo convierte en un producto súper compacto. Es impresionante. Hay una cosa que yo personalmente agradezco mucho y es lo que ha hecho David Cepri, que nos ha tenido bastante pendientes, o sea, nos ha tenido muy informados del proceso de producción del juego, de cuál era la visión que tenía él para Red Cacidral en tanto los componentes como en el formato y nos ha hecho muy partícipes de ello. Y es una cosa de agradecer porque este juego, como ya os habréis podido dar cuenta durante este pequeño vídeo, es un juego con el que llevamos trabajando mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces, el haber seguido haciéndonos partícipes de todo el proceso de edición... Es una maravilla. Es una maravilla. Red Cacidral es un juego que tiene varios elementos que lo hacen único. Es un juego que a nivel de dificultad a mí me gusta situarlo entre lo que sería un Stone Age y un Marco Polo, igual tirando un poco más hacia el Marco Polo a nivel de dificultad. Además, pues tiene mecánicas propias que le dan una personalidad al juego. Por ejemplo, el rondel del mercado, en el cual tú vas a elegir cuál de los dados quieres mover, moverlo tantos espacios como marque la cara del dado en ese momento, para obtener los recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un juego que lo que le va a hacer realmente especial es que vamos a poder jugarlo con muchos tipos de gente distintas y que todos ellos lo van a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!